Huawei P9 Elite, un smartphone que nos moríamos de ganas por probar y que ya os adelanto que se va a posicionar muy bien en la gama media de este 2016. Si lo queréis conocer ya sabéis lo tienes que hacer, que es aquí ganándolo tú. Bueno chicos, vamos a comenzar a ver ya este Huawei P9 Elite. Como siempre hacemos, comenzamos con el apartado estético, el apartado del diseño y cuando nosotros lo cogemos la primera impresión que nos da es... nos han dado un P9, se han confundido. Así es, es exactamente igual o prácticamente igual cuando tú lo coges la primera impresión que te da es de un P9 normal. Aunque si tú los tienes los dos a la mano, pues ahí ya sí que te das cuenta que este P9 Elite es algo más grueso y algo más ancho. Pero como os comento, pues si no tenemos otro P9 al lado, pues la verdad que sí que da la impresión de un P9 normal y esto va a ser algo que guste bastante a los usuarios. Comenzamos viendo las dimensiones de este Huawei P9 Elite. 146.8 milímetros de alto, un ancho de 72.6 y un grosor de 7.5 milímetros haciendo un peso total de 147 gramos. En el canto derecho nos encontramos botones de subir y bajar volumen, justo debajo el botón de desbloqueo. Canto izquierdo tendremos el slot para las tarjetas SIM, canto superior jack de 3.5 y micrófono de cancelación de ruido. Y en el canto inferior tendremos un altavoz estéreo, el micrófono y justo en la parte central tendremos micro USB y aquí llama la atención que no hayan implementado el nuevo USB de tipo C que el Huawei P9 normal sí que lleva. En la parte frontal nos encontramos la cámara, el led de notificaciones, altavoz frontal, atravesamos la pantalla de 5.2 pulgadas hasta encontrarnos con la botonera táctil dentro de la pantalla y justo debajo pues tenemos el logo de Huawei. Si volteamos el dispositivo aquí llama la atención pues que si lo ponemos al lado pues sí que nos choca que únicamente tenemos una cámara y que en este caso ya no viene fabricada por Leica. Justo al lado de la cámara tendremos el flash LED y justo en la parte central al igual que en el P9 tendremos el sensor de huellas dactilar. La verdad que para ser la versión básica, la versión de gama media da muy muy buenas sensaciones en la mano. Pasamos ahora a hablar de la pantalla de este P9 Lite. En este caso nos encontramos una pantalla de 5.2 pulgadas con tecnología IPS y un porcentaje de 69.9 respecto a todo el frontal. La pantalla como os digo tiene resolución Full HD y densidad de píxeles por pulgada de 424. Esta pantalla no nos vamos a engañar, no se ve nada mal, sí que se ve todo correctamente, unos colores naturales, pero no sería su punto fuerte y habría otros smartphones de la misma gama que le superarían en este aspecto. No obstante ahora mismo estaréis viendo imágenes mostradas por la pantalla de este P9 Lite para que podáis juzgar por vosotros mismos. En cuanto al hardware del dispositivo nos encontramos el Kirin fabricado por Huawei, en este caso una versión más básica que la del P9, concretamente el 650. Este procesador es un procesador de 8 núcleos, 4 de ellos corren a 2 GHz y otros 4 corren a 1.7 GHz. Acompañando esto tendremos 2 y 3 GB de RAM, tendremos las dos versiones disponibles y oye, para un smartphone de gama media, tener la versión de 3 GB de RAM la verdad que es todo un puntazo. Y tendremos 16 GB de almacenamiento interno, que la verdad es bastante poco, pero recordad que podremos ampliar mediante microSD. En cuanto al sensor de huellas dactilar, está en la parte trasera como ya hemos comentado, y la verdad que es un sensor bastante rápido, detecta el dedo sin problemas, pero sí que se nota que no es el mismo sensor que el del P9. Es algo un poquito más lento, tampoco se aprecia demasiado si no los tienes a la vez. Es un poquito más lento, pero como os digo, el dedo lo va a detectar sin problemas. En cuanto a la versión de Android nos encontramos Android 6.0 más malo, acompañado de la capa de Huawei emuji 4.1. Como ya os dijimos en el P9, una capa que no nos termina de convencer. Sí que es muy intrusiva de cara al usuario, la verdad que no es una capa cómoda desde mi punto de vista, y sí que nos gustaría ver algo más ligero, algo más Android puro. Pasamos ahora a hablar del apartado fotográfico de este P9 Lite. El apartado fotográfico, como ya sabréis, era uno de los puntos más fuertes del Huawei P9 normal. En este caso, como os hemos dicho, únicamente tenemos una cámara y no vendría fabricada por Leica. La verdad que yo me esperaba bastante menos de esta cámara, pues pensaba que estaría bastante por debajo, y así es, está por debajo de la cámara del P9, pero no tanto como me esperaba. Tiene una velocidad de obturación, la verdad que bastante buena para ser un smartphone de gama media, y obtiene unos muy buenos resultados cuando tenemos bastante iluminación. Además cuenta también con un modo Pro, pero nuevamente no sería el mismo modo Pro con el que cuenta el P9 normal. En cuanto a la cámara frontal, tenemos una cámara de 8 megapíxeles, también con un focal de 2.0. Bueno, ya para concluir nos queda hablar de la batería de este P9 Lite y de su precio. La batería va a ser una batería de 3000 mAh que va a tener un rendimiento bastante parejo a la del Huawei P9. Podremos meterle caña a este P9 Lite que aguantaremos perfectamente el día de uso. Y en cuanto al precio, yo he visto este P9 Lite por 260 euros en Amazon, hay en otras tiendas que están algo más caros. Yo lo más barato he visto es en Amazon, que hombre, este P9 Lite por 260 euros es una gran alternativa. En conclusiones generales, podemos decir que este P9 Lite sería un P9, estéticamente, podemos decirlo perfectamente, que es un P9. Y en cuanto a todas las especificaciones del teléfono, sería, como os digo, el P9, pero algo reducido en todo, ¿no? Pues el sensor un pelín más lento, la cámara un poquito peor. En este caso no tenemos USB tipo C, tendremos micro USB un pelín más gordo. Pero en definitiva yo creo que es una gran alternativa para este 2016 en cuanto a la gama media. Así que nada chicos, abajo en los comentarios nos encantaría conocer vuestras opiniones acerca de este P9 Lite. Y nada, esto sería todo y nos vemos la próxima. Un saludo.